El rector de la UNSAR, doctor Nicolás Guambo Cáceres, manifiesta que enfrentan 800 procesos judiciales, de los cuales 400 son cosas juzgadas, donde se cambió la modalidad laboral de los trabajadores. Señaló también que enfrenta siete procesos judiciales, de los cuales cuatro fueron archivados. El año pasado, por ejemplo, se ha hecho una auditoría y ha determinado el auditor que esa sentencia que se dio a los profesores cesantes y jubilados, que es una deuda de 87 millones por devengados, ha sido dada de forma ilegal. Entonces ha recomendado que se haga el proceso de cosa juzgada en forma fraudulenta y en ese proceso ya ha sido admitido en el Poder Judicial. ¿Cuántos casos tiene en la actualidad afronta en el tema legal la universidad? Y obviamente que eso es un costo, ¿no? En total nosotros tenemos como 800. De esos, exactamente, de esos 400 ya son en calidad de cosa juzgada. Y esa es la realidad que hemos encontrado nosotros en la universidad. Hasta el año pasado no sabíamos exactamente cuántos casos tiene la universidad. Ahora los conocemos y obviamente eso siempre es una preocupación permanente de la gestión. ¿Por qué casos? ¿Por qué delitos? Hay, por ejemplo, casos en los cuales se han cambiado la modalidad laboral. ¿Básicamente son laborales? La mayor parte son laborales. Antes de llegar yo al rectorado no teníamos procesos. Ahora ya tenemos como siete u ocho procesos. Ya cuatro han sido archivados y estamos todavía con algunos procesos pendientes en este caso, incluyendo de un colega, por ejemplo, que ha sido separado, que hizo en realidad una demanda por abuso de autoridad, lo cual ha sido denegado en realidad primero en el Ministerio Público y ya no ha pasado al Poder Judicial. Por otro lado, sobre el último reglamento otorgado por el SINEDU, menciona que es inaplicable porque no hay cómo reemplazar a los docentes cesantes, donde 65 profesores estarían en cursos en su mayoría de la Facultad de Ciencias. El problema está en que al separarlos a los docentes que cumplen 70 años, no hay cómo sustituirlos, mientras no haya modificatoria de la ley, no se puede aplicar. En realidad lo que están señalando, ya se ha tenido una reunión a través de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, todas están de acuerdo en realidad que es inaplicable, porque en realidad en este momento no hay cómo reemplazar a los profesores que se cesan. En el caso de nuestra universidad, si se aplica a los 70 años, no a los 73, como señala el estatuto, estarían 65 profesores en cursos, gran mayoría de la Facultad de Ciencias fundamentalmente. ¿Cómo sustituirlos? Esa es la problemática en la que estamos. Ya ha habido un problema con la Universidad Nacional de San Agustín, que seis profesores hicieron un proceso de cumplimiento de la ley a los 70 años, han ganado en primera y en segunda instancia, y el Poder Judicial ha obligado al rector a separar 106 profesores. Ahora no tienen cómo reemplazarlos. 23 de estos profesores son de la Facultad de Medicina, están en esa problemática, se han declarado en emergencia, porque no existe cómo sustituir en este momento. Por eso lo que estamos pidiendo en realidad es de que sea gradual, tal como señalaba la ley. ¿Y cómo se va a hacer? Nosotros, en realidad, mientras no haya modificación de la ley, porque de acuerdo a la información del día de ayer del señor Secretario General del Sindicato, indica que este artículo 84 de la ley va a ponerse en discusión en el Congreso, para que de 70 se amplíe a 75 años. Mientras no ocurra ninguna modificación de la ley, nosotros en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco hemos estado cesando con 73 años, tal como señala el estatuto de nuestro hombre. ¡Gracias!